Oh, de mi lugar, y dime tú, ¿qué harías cuando por hablar o por caminar el rechazo esté? Porque nada va a cambiar mi forma de vida, no soy un error, tengo un corazón que cansado está. Oh, de un rechazo que no tiene razón, ese odio, ¿quién fue el que no creó? No fue Dios, ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar y dime tú, ¿qué harías cuando por amar tengo que esconder? Toda mi posición, por el que dirás, o por tu familia, siempre habrá un porqué para señalar mi forma de ser. No me juzgues, no me conoces bien. No me juzgues, no me juzgues, no me juzgues. No me juzgues, ponte en mi lugar y dime tú, ¿qué harías? No me juzgues, ponte en mi lugar. No me juzgues, ponte en mi lugar. Gracias a ustedes, mi gran amiga.